¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper mega ultra bien. Yo soy Adela Toria y bienvenidos a un nuevo video. Debo de confesar que el video de hoy me tiene demasiado asustada porque voy a estar probando snacks asiáticos, pero no son los típicos de Rilakkuma, las papitas bonitas, los Pocky, no. Son los snacks típicos de ellos y para mí son demasiado raros. Tengo todo eso de la tienda ASEAN FOOD en Estados Unidos, creo que fue en New Jersey, no sé. Antes de continuar con el video, quiero que formes parte de la familia Adela Toria y te suscribas al canal y también que actives las notificaciones para que siempre te lleguen los videos cuando los suba y nunca te pierdas uno. Dicho esto, comencemos. Y by the way, olvidé mencionar que tengo brackets ahora. Todo va a ser un poquito más incómodo. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a probar es esto de aquí, porque según yo es lo más normal de toda la funda y aparentemente son simplemente como unos rollitos de harina, rollitos de harina. Vamos a ver qué tal. Huele a harina, o sea, a algo frito, como si fuera a papelitos. Son así como trenzados y vamos a ver qué tal. Esto está demasiado bueno porque sabe como a palitos fritos, pero tiene como un subsabor, un poco dulce. O sea, esto está buenísimo. Me he comido como tres palitos ya. Está muy bueno y lo voy a disfrutar porque sé que es lo único bueno de toda la funda. Créanme, no estoy exagerando. Saqué esto de aquí, que son como mentas de leche. Yo en verdad no soy nada fan de la leche. A mí no me gusta la leche, pero para nada. Entonces vamos a ver qué tal. Voy a traer tijeras porque los asiáticos cierran demasiado duro su fundita. Es así la menta. Huele a leche. No, me gustó para nada. Muy mala, yo no sé. O sea, a mí me gusta el dulce de leche, aunque no me guste la leche. Y eso estaba... Ay, no sé. No. Lo siguiente que voy a probar es esto de aquí y se llama Manny Gorma. Aparentemente es Manny, pero tiene cosas negras que supongo que son algas. Si luce así, se ve asqueroso, en verdad. Au. Ay, hostia. Es muy duro. Au. Sabe a Manny. Lo negro no se ve nada. O sea, está bueno. Lo siguiente que voy a probar es esto de aquí que se llama Yowana, pero será chocolate. O sea, será chocolate. Entonces viene así. Uf. Huele mal. Ay, no. Ay. Esto no. No me gustó, no, nada. No. Tuve que volver a comer otro de estos porque esta es mi salvación. Esto parece como que ajonjolí y se llama Yugarumaha. Quizás, yo no sé si esto me va a gustar o no, porque yo nunca como que... Ay, déjame comer un ajonjolí. O sea, yo sé que sea un ajonjolí porque es bien grasa, pero qué sé yo, de ajonjolí. Yo lo como ajonjolí. Ay, ay, está muy duro. Yo me voy a romper los dientes, un momento chino. Ay. Au, está muy duro. Ay, no, no puedo. Esto y una piedra no se lleva mucho porque yo no puedo. Ay, ay, sí pude. Uf. No sé cómo ha aplicado. Increíblemente, esto está bueno porque tiene un toque que... O sea, este dulce sí que es chino porque la salsa como que... Me sabe a una salsa china que he probado en algún momento de mi vida. O sea, esto está bueno. Yo en verdad no sé qué sea esto. Esto está negro completamente. Yo en mi vida... No sé lo que vaya a pasar aquí. Para mí esto es alga o algo raro. Yo lo voy a abrir. Señores, esto huele a jamón. Yo no sé cómo esto huele a jamón, pero huele a jamón. Está bueno. O sea, no sabe tan malo. Pero está muy feo. Y yo en mi vida... Lo que viene ahora es grande. O sea, usted no tiene ni idea de lo grande que va a ser. Yo no como ni jalao dominicano y a mí me están dando un dulce que se ve vivo. Que se ve yo no sé. Ay, mi madre, ¿tú te imaginas que eso sea caracol vivo? Ah, esto es una paleta. Vamos arriba. Ah, no. Yo sé qué es esto. Tamarindo. Ahora no es algo que yo compraría. Pero yo sé que a la gente que le gusta el tamarindo, esto lo va a gustar. Ay, no. Ya me supo como medicina. Voy a ir a la parte de bebida y voy a probar este ramonet de sabor a light shift flavor. Esto tiene como una bolita de vidrio y eso debemos de entrarlo. Así que vamos a ver si podemos. Ay. Ay. Yo no pude abrir esto sola, pero sí pedí ayuda. Prácticamente tiene una bolita de cristal adentro. Así que la bebida como que le salga la soda, algo así. O sea. Tiene mucha soda. Se siente demasiado. Está buena. O sea, yo sé que siempre digo está buena con la cara rara, pero... Está buena. O sea, esto es frío. Un palo. Ahora vamos con esta bebida de aquí que se llama cocoso. Señores, esta es de melón y huele bastante a melón. Muchísimo. ¡Uh! Qué intenso. Muy intenso. Hasta tiene melón adentro. Pero qué intenso. Voy a estar revisando un sorteo de esta bebida que es igual que esta de aquí, pero no está abierta, obviamente. También voy a estar regalando esta bebida. De acá. Esta de acá. Ay. Y esto de acá. Lo único que tienen que hacer para ganarse esas cosas y también poder probarlas ustedes en su casa es seguirme en mi cuenta de Instagram y suscribirse al canal. Y luego de esto, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario allá abajo diciendo lo que ustedes quieran. Cualquier comentario lo dejan y en una semana elegiré el ganador de esto. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse y darle like. Yo pensé que sería un video más desastroso, pero al parecer me sorprendió porque la mayoría de cosas estuvieron buenas. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.